No mames Hay algo, hay algo gente De verdad ¿Qué es esa madre? Hola 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 Está ahí cabrón, ¿eh? Aquí donde estoy, de entrada se escucha muchísimo ruido Francamente, me siento bien, me siento energético Pero no me siento así como de poder dominar esto esta noche Porque se siente bien tétrico, gente Desde que entras a este lugar, créeme que se siente un miedo Que no puedo explicar ese miedo ¿Cómo es el miedo eso que se siente? No sé si como cuando ustedes están durmiendo O están a punto de dormir Y de repente sienten como que hay algo abajo de su cama Y ustedes, como que sienten que si se van a levantar de la cama Como si les van a agarrar un pie o algo Más o menos así se siente O como cuando quieren ir por un vaso de agua Y terminan mandando a la mujer Terminan mandando a la mujer por el miedo que existe Que ahí van prendiendo todas las luces Todas las luces Bueno, esa es una de las ventajas que tienen ustedes De estar en casa De que pueden ir prendiendo las luces Pero yo aquí, ¿dónde chingados prendo una puta luz? Perdón de la palabra ¿Dónde prendo una luz? Si ustedes vieran aquí, miren, fíjense Les voy a dar una demostración de cómo Como ustedes, para que se lo imaginen desde allá O sea, yo entro aquí De verdad Ando así Como aluzando abajo las víboras y la chingada Y de repente Se escucha un ruido para acá Y yo, ¡hala madre! Y ya dejas de ver abajo o algo Entonces ese es el peligro que corres De que por estar escuchando otra cosa Te puede chingar una víbora abajo Porque si ustedes saben Aquí es un rancho, gente Es un rancho Hay muchísimas víboras ¿Dónde me encuentro? Para adelantarles un poco Bueno, ya creo que ya lo vieron en la plantilla del video Estoy en la casa de la Santísima Muerte Yo creo que ya es la última vez aquí que vengo De verdad No sé por qué chingados me atreví a venir aquí Mucha gente lo estaba pidiendo Y más tarde Más tarde que terminemos Y todo sale muy bien Les voy a dar un recorrido por aquí Parte de atrás Está súper grande aquí, gente Súper grandísimo Son 10 acres Ustedes pueden imaginar Son 10 acres Entonces A lo que voy es de que De que uno Muchas veces por estar viendo Por estar viendo Ay, con su pinche madre Por estar viendo un ruido Que se escuche a los alrededores Dejas de ver el suelo Donde vas pisando Y pues como muchos saben Los que viven en rancho O los que viven cerca de un monte o algo Este Muchas veces las víboras Este Ni siquiera Son de otro color Son muy parecidas Al color de la tierra Al del zacate O la yarda Que se yo A llamarse Entonces Se siente Bien Bien Horrible Cuando uno Cuando uno va llegando A este lugar Porque se escucha un ruido Se escucha otro ruido Y como les digo Si ustedes que están en casa De repente escuchan un ruido Pues imagínense yo Como ando acá De rabia Entonces Yo creo que A todo eso señores Vale la pena De verdad Compartir el video Vale la pena Vamos a ver Vamos a ver Ahí me voy a dar cuenta Si son fieles seguidores Traigo la protección Quizás digan unos De que Bueno Esa protección No es para lo que tú haces Bueno Esa protección No te va a proteger Como tú piensas Pero la verdad A mí me ha ayudado mucho La tenía extraviada Señores La tenía extraviada Entonces Esta es una Que me regaló Una suscriptora Me la regaló Con mucho cariño Yo la sigo conservando No vais a pensar De que Ay pinche bueno Ya no la usa Este la regaló La rifó por ahí Las pinches rifas Que hace siempre No Yo la tengo todavía Pero la tenía extraviada ¿Sabes dónde la tenía? Hasta el fondo De la mochila No sé cómo No la pude encontrar Ahí Esas personas Que no me pueden donar Aquí Siempre Siempre me dejan su like Siempre me ayudan A compartir Y eso Es más que una donación De verdad De verdad Yo lo puedo decir Es más que una donación Pero gracias Gracias mucho Muchísimas gracias Por haberme prestado Esta locación Créame que Usted sabe que no vengo A hacer ningún destrozo Ni nada Simplemente lo que se presente Pero le mando Un abrazo A las personas que ven Las transmisiones Y hasta A toda su familia Le mando un saludo también Y muchísimas Pero muchísimas gracias Se escuchó algo No mames Hola Déjenme checar Por estar hablando Mamá De Don Chuy Entonces este Échenme la mano Con los Con los likes Señores Porfa Pues bien Traigo mi Rosario Traigo mi rosario Vamos a entrar A explorar Señores A este Lugar La casa Llamada De la Santa Muerte Pido permiso Para entrar A este lugar No vengo A hacer ningún Daño Simplemente Vengo a hacer Una exploración Vamos a entrar Con la luz verde Pues bueno Para los que no Conocen esta historia Señores Estoy nuevamente En la casa De la Santísima Muerte Este lugar Señores Fue abandonado Por el Rentero De aquí Así como Ustedes ven Todas estas Cosas Que hay aquí Así las Dejó Y esas Cosas Continúan Aquí Todavía Ya no se Atribuieron A venir Ni el mismo Dueño De la Casa A sacar Nada De aquí Porque en Este lugar Pasan Cosas Horrendas Increíbles Hay Muchísimas Manifestaciones En esta Casa La persona Que vivía Aquí Señores Yo creo Que Invocaba Demonios Porque Tienen Libros Donde Hacía Invocaciones Y Desafortunadamente La persona A lo que Me estaba Contando El dueño No quedó Muy bien De su De su Mente No quedó No quedó Muy bien De su Mente Y Y Quién sabe Qué pasó Con él Pero El dueño La última vez Que vino Intentar A limpiar La casa No aguantó Se tuvo Que salir Se tuvo Que salir Y Desafortunadamente Ya no Ha regresado Me estaba Comentando Que posiblemente Va a quemar Este lugar Tanto Y Ahorita Ustedes Van a ver La casa Es una Casa Normal Simplemente Que 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 de tan feo Que se escucha Aquí De tan feo Que Se presentan Las manifestaciones Pues Él no quiere Absolutamente Nada De Madre Oyeron No mames O sea Apenas voy entrando Y se escuchó algo Apenas voy entrando Y se escuchó algo De verdad No sé si escucharon De verdad Muchas gracias Por la Donación Erika Valdés Te mando Un besote Rebote Hermosa Muchas gracias Se escuchó bien Gacho De verdad Lo que me llamó Mucho la atención También Es esto Miren Los santos No sé que sean No tienen cabeza O es un Es una biblia Es una biblia No se mira bien No se mira bien Para adentro Este es el altar No mames Me saqué de onda De verdad Se escuchó bien clarito Un ruido ahorita Entrando Entrando Y Y luego Luego Aquí se presentan Muchas manifestaciones Este no lo había visto Bien La santa muerte Está cargando Un muerto No lo había visto No lo había visto Ay hijos Ah su madre Se escuchó algo Hola 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 Me puse nervioso Me puse nervioso Me puse nervioso De verdad No pasa nada 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 Tranquilo 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 Miren, vinieron a limpiar aquí Se escuchó algo otra vez Ahí está la luz blanca, Silvia Luz blanca Lourdes, otra vez Oh, ya están limpiando la casa Está bien, porque ya le hace falta Oh, ya está Hola, buenos saludos Yo sé que es difícil no reaccionar cuando te asustan Pero trata de no demostrar el miedo Porque se piensan de eso Lo hacen con más fuerza Si notas que está Te está afectando Muchas gracias, Alejandra La verdad que sí Cuando andas más hábil es cuando más te atacan Ayúdenme compartir gente Nos falta poco para 200 Si llegamos a 200 Voy a hacer Público el live Si no llegamos a 200 Lo voy a tener que cortar Únicamente para miembros Voy a ver A ver qué capturó ¡Hola! Hola Pero es de verdad, Alejandra Que es Muy difícil no tener miedo Oye 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 ¿Se oye algo? ¿Otra vez? ¿Otra vez escuché algo? Se oye como que corren o algo ¿Se oye algo? Nos vemos o no nos vemos, señores Se está cortando el internet ¿Nos vemos o no nos vemos? ¿Cómo se mira? Se estaba cortando aquí En esta parte se está cortando Si en la cocina hay algo Como que se quiso cortar aquí En esta parte ¿Qué se mira? Gracias por confirmar lo que voy a hacer Carbonato esto, ¿qué pedo? Miren, así como está, así dejó la persona. Ni quiero abrir el redri, no quiero ni pensar a qué huele. Miren, hay más cosas tiradas acá. Todo esto. No toques. Pues ya lo toqué. Es molido. Es peligroso. Güey, sí es cierto. No sé qué era. Sí. Esa bolita estaba arriba del espejo del baño. Sí, cuando vine con Jonathan estaba, yo creo que eso ahí. Ahorita lo mira acá. Hola. Hola. No te lo dan ahí ya. Sí, me pego de repente. No te lo dan ahí ya. Ponte guantes. Ay, güey, me caigo. Oigo su puta madre. Ay, güey. Ah, su madre. Se siente horrible. Hay algo aquí, de verdad. Ay, güey. Ay, güey. Hola. 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 No, 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 no. Miren, ¿se está moviendo la lámpara? ¿Son mis ojos o qué? Se está moviendo. ¿Hola? Se está moviendo la lámpara. Ay, güey. No, si se está moviendo. Miren mis ojos. Vamos. 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 Ay, güey. Se siente bien feo. Se siente escalofríos. Ay, Dios mío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, nosotros, tu reino. A ver, Señor, tu reino está en la tierra como en el cielo. Perdóname nuestras ofrendas como también perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes de la tentación. Dios nos de mal y de todo mal. Amén. No tengo miedo. No te tengo miedo. Aunque me hayas atacado, no te tengo miedo. Ya descubrí que fuiste tú. Lo que sea que estás aquí, fuiste tú. No. Con respeto. Yanira Sandoval. Siempre lo he hecho con respeto. Yo creo que no has visto el primer y el segundo video. De hecho, pedí permiso, pero... Aquí hay algo. Te invito a que veas los primeros videos. Otra vez, otra vez, otra vez. No sé. Está escuchando mucho ruido. Muchísimo ruido. Mucho ruido, señores. Miren. Este es el libro que les platiqué. Voy a abrirlo. Voy. ¿Qué? 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 Desconozco este libro. Ay, güey. Ya lo rayé. Lo rayé. Lo voy a voltear. Lo acabo de rayar. Eso huele. Eso huele a cerrar. Eso huele a cerrar. Eso huele a cerrar. Esas son historias. O aquí viene como decir, como hacer algo. Ay, güey. Está bien. Aquí decía algo. Qué zampo. Ay, güey. Ay, güey. Se escuchó algo. Ah, su puta madre. Ah, su madre. Escuché algo, gente. De verdad. No sé si era mi mente, no sé si era mi mente. Hola. ¿Cómo quieren que ero? Con calma. Se siente bien feo. Ah, su madre. Estoy sudando. Escuché algo, de verdad. Escuché algo, de verdad. Dijo, vete. No sé. No sé, pero escuché algo. Escuché algo ahí. Abrí esto. Lo voy a volver a abrir. No manches, se fue. Se fue a la misma página de hace rato. Ustedes van a poder regresar, señores. Lo acabo de abrir. Y se abrió en la misma página. No entiendo. Ay. Ah, su puta madre. Sentí caliente. Ah. 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 Ah, su madre me quemó. Ah. 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 Me quemó. Ah. 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 No me siento bien. Ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. 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 Ah, ah. Si fue clarito, dijo Vete No sé, pero se escuchó bien todo Me quemó el lápiz Ten cuidado, no se va a ir ¿Cómo te dijo esa porquería? Voy a dar otro vistazo Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre La sangre de Jesús tiene más poder que tú La sangre de Jesús tiene más poder que tú Y yo no tengo miedo Oye, güey Déjenme echar aquí un poquito de agua Ya somos más de 200 personas Va a ser El video va a ser público No te tengo miedo No tengo miedo Más bien Y no te digo a ti No te digo a ti Porque sé que tú no eres mala Voy a guardar silencio para ver si escucho algo No vuelvo a escuchar algo Voy a tratar de guardar el mayor posible silencio No me digas no No me digas no Si tengo miedo Mejor de eso Solo precaución Y un poquito de miedo La niña blanca no hace esas cosas César Aguirre Nunca he dicho que Que haya sido ella Recuerden señores que aquí vive una persona que abría portales Ahí está el libro Son portales abiertos Según las mismas opiniones de ustedes En ningún momento yo dije Que la Santa Muerte hace todo esto Para mí no es eso Para mí es algo más que hay aquí Eso no ataca Hola 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 Soy un ruido A ver que si miren el espejo Voy a poner la luz otra La que les dije la vez pasada señores Donde se capta todo Esta Con esto vamos a poder captar más cosas Todo se capta con esta luz Les veo Alguien está detrás de ti Hola La madre ¿Escuchó algo? ¿Escuché algo? Quedito Oh la madre Otra vez Otra vez Otra vez Oh Oh su puta madre ¿Se escuchó algo? Otra vez señores Señor santo Señor santo Díseme Díseme No me deje solo No me deje solo No me deje solo No me deje solo Bueno espantas Pues yo ando acá Se siente más feo acá Ahora sí no se escuchó nada Voy a tener que ver la repetición Porque yo sí escuché Déjanos un rato en la silla Bueno Escuché pasos Porque lo escuché en mi audífono Bien claro Deja la cámara unos 5 minutos Por favor El Gucci Saludos Voy a dejar la cámara aquí Ok Voy a dejar la cámara aquí tantito Ok Ay güey Déjame voltearla ¿Qué luz quieren? Díganme ¿Qué luz quieren? Ustedes ¿Quieren esta luz? ¿O quieren la otra? Ah su madre Déjame quitar la luz a esta Porque No juega nada ¿Cuál? No entiendo No entiendo por qué no Ay güey Voy a voltearla un poquito para allá Déjame voltearla Para que se vea mejor Verde Ah su puta madre Me asusté Yo pensé que era algo Aquí Soy yo Qué baboso Ah su madre Diga la madre Me asusté De verdad Pensé que era Como algo No entienden Oh Ahí lo voy a dejar Verde, ok Déjame cambiarla Azul o verde, las dos se miran bien ¿Quieren esa? ¿Esa o qué? Sí Está bueno, señores Escucharon otra vez ¿Oyeron? Está escuchando vivo gente Ayúdenme a compartir, por favor, ayúdenme a compartir No olviden dejar su like, por favor Ando dejando chingos Todo para llevarles una transmisión a ustedes Muy para fuera Tiene que ver Tiene que ver Bien Gracias. 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 Mira madre. Sentí como que me tocaron aquí atrás. Sentí como que me tocaron. Bueno. Salte. Ten cuidado bueno. Esto junto así. Salte. ¿Traes protección? Nomás traigo esta La que me regaló, Gloria Movieron la mesa y el celular ¿Cuál celular? ¿Cuál celular? El celular está aquí ¡Ay! ¡Ay, madre! Escuché algo, escuché algo, escuché algo ¡Hola! ¡Ay! 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 ¡Oh, su puta madre! ¿Se escuchó bien feo? ¿Se escuchó bien feo? ¡Oh! ¡Oh, no tengo miedo! ¡No tengo miedo, no tengo miedo! ¡Oh! ¿Se escuchó algo aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuál? ¡Oh! 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 Escuché algo, de verdad Grito de una niña Así que algo así, como una niña Dios está contigo Su pinche madre, se siente bien feo Se siente horrible gente, horrible, de verdad Súper, súper feo Y me voy a meterme ahí, de verdad Hay cámaras de seguridad Siempre he habido aquí cámaras de seguridad Por lo mismo A su madre Hola Se siente horrible Estoy sube y sube Horrible gente, gancho, de verdad Súper horrible A su madre Sí tengo miedo Sí tengo miedo, de verdad Dios mío Dios mío Dios mío, Dios mío También movieron la silla También movieron la silla ¿Quién dice? Silvia, Aguayo También movieron la silla ¿Esta silla o qué? Sí, sí, es cierto Esta silla estaba más para acá, gente De verdad Estaba como por aquí No me voy a ir de aquí Está muy bien feo La silla, la cámara, la mesa ¿Cuál cámara? Bueno, está en el espejo Ya salte Yo voy para afuera Yo voy para afuera Yo les dije que aquí va a estar horrible Se escucha horrible Se escucha horrible, de verdad Horrible Voy para afuera Necesito aire No olvides tu celular Oh, sí, es cierto El celular Gracias por acordarme ¿Cómo se apaga esto? Se cortó de repente, gente Es porque estoy agarrando el haspa De aquí Su pinche madre se siente horrible ¿Qué le estoy diciendo? Voy a ir para allá, gente Déjenme nada más checar dónde chingamos el piso Porque A ver, víboras Jóvalo Aquí me pregunto por las cámaras Las cámaras de seguridad Hay varias en toda la casa Y por fuera también En una de esas cámaras Captaron a A una niña Como cruzándosela cerca O algo así O en la parte de atrás Pero todo lo que es aquí Como les dije Cuando iba llegando Es un rancho Y todo Está horrible, señores Miren Son 10 hectáreas que hay aquí 10 hectáreas Ay, güey Es que necesito ir viendo Dónde piso Miren, está hasta allá Todo hasta allá Hasta allá Está súper lejos Sonó como Ay, güey Aquellos que están allá Son como Ay, güey Me asustó eso Me asustó eso Pensé que era algo Déjenme sacar mi vape Pero sí Aquí son 10 10 ¿Cómo se llama? Acres Hasta allá, señores Ay, güey No, déjenme Y es lo que dicen Que aquí se parecía A una niña Se mira bien Ojeta Sí Sí, 10 Acres Bueno, bueno Se está Uy, uy Soy yo Algo para allá Soy yo Algo para allá Hola Hola Déjenme sacar Ahora Se escucha algo Esta pinche lamparita No me va a ayudar Para nada Pero si llega lejos Llega un poquito lejos Oh No mames ¿Qué es eso? Sonrisas No mames ¿Qué es eso? Hay algo Hay algo Hay algo, gente De verdad ¿Qué es esa madre? Hola 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 Gracias por ver el video.